Oye, cuando me lavo un micro, me voy a cantar. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla que va a ser express, porque en parte no tenemos tiempo, en parte he visto que aquí ya sabéis de todo, entonces no sé si podemos contar todo lo que quería. Me saltaré unas cuantas cosas, tengo aquí la presentación medio apuntada, era para una hora, ya vamos por media hora, entonces, bueno, esta parte no la cuento. Además aquí va la cosa de hackers y de desarrolladores, con lo cual tampoco sabía qué tipo de público me iba a encontrar, bueno, a los radio periodistas, a la gente que no va a entender algunos conceptos, no sé si debo aclararlos desde las bases o empezar a saco. Y sobre todo va de montar un prototipo de aplicaciones, que me parece una iniciativa fabulosa. Hoy he hecho un prototipo de presentación, donde he hecho aquí una especie de mock-up de lo que va a ser la presentación. Alfonso, soy yo, y bueno, si me dais permiso para daros las tabarras durante un ratito, pues pulsamos ahí y empezamos. Si me vais a hacer fotos, tenéis que activar la reducción de canas, porque esto brilla con el flash que tengo en esto. Bueno, aquí soy yo, porque estoy aquí. La verdad que no lo sé, porque se supone que esto va a emprender durísimo y software libre. De software libre, pues sí que sé bastante. Llevo 10 años dedicándome al tema de software libre en la administración. A lo menos suena esto de Guadalines, igual a cosas, Guadalinfo y Guadaleste, no tiene que ver, pero casi todo lo que empieza por Guada tiene algo que ver conmigo de alguna manera. Últimamente estamos haciendo una versión corporativa que ya no empieza por Guada, así que ya habrá que empezar otra vez a trabajar la marca. Ese más jeco se hace que lo buscan, que es Guadaline edición corporativa. Pero no voy a hablar aquí de mi libro. Estaba yo antes pensando, mientras desayunaba, con ese fresquito con el que nos hemos levantado, estaba yo pensando, bueno, yo en realidad soy emprendedor, ¿por qué tengo que estar aquí? Si yo emprender, emprende poco, emprendo la huida cuando me buscan mi mujer y poco más. Y me acordé que yo hace mucho, 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 mucho tiempo, no sé si habría nacido alguno de vosotros, que dije, yo me quiero dedicar a la informática, yo quiero un ordenador. Y acaba de salir un ordenadorcito chiquitito que era el ZX81, antes del espectro, ese de las teclas de goma. Y yo quería un ordenador. Y yo le dije a mi madre, mamá, yo quiero un ordenador. Mi madre me dijo, ¿eso qué es? Ahora todo el mundo sabe que hay un ordenador. Dile a una madre hace 30, 40 años, 40 no, me pasa. que quiere un ordenador. Un ordenador, no sé lo que es, ni para qué. Además, seguro que vale dinero. Claro, por eso te lo pido. A mis hermanas les compras un traje de gitana, que vale un dinero curioso. Y un año, si uno no, les compras un traje de gitana nuevo. Mamá, yo no te pido nunca nada, quiero un ordenador. Y con eso me gané la vida el resto de los años. Eso no lo sabía entonces. Y entonces mi madre me dijo, con esa sabiduría de las madres, me miro y me dijo, niño, ¿tú quieres un traje de gitana? Y como vi que ahí no había donde marcar, me dije a coger palillos de dientes, pegarlos con supergen, vaya, ya he hecho publicidad y esto no paga. Bueno, lo pegué con un pegamento y hacía unos brochecitos, le ponía un imperdible y me dije a venderlos por ahí. Y así financié mi primer ordenador. Y desde entonces hasta ahora, lo del medio me lo voy a saltar porque no hay que me dedique a la información. Bueno, el software libre, yo he visto aquí que hay mucha gente que en los proyectos que habéis presentado utilizáis soluciones de software libre. Ha salido uno de JS, por ahí se ha comentado FFMP, seguro que PHP hay más de uno. Todo esto es software libre. No sé si conocéis todos qué significa este software libre. Yo me imagino que sí. Entonces esto, casi que me lo voy a saltar. Software libre no es software gratis, es software que tenemos posibilidad de modificar, de volver a redistribuir, no como Flash, por ejemplo. Flash no es software libre. Ni falta guiarlo porque mira todo el mundo está pasando en Google. Pero bueno, no viene mal leerse algo de esto de software libre y sobre todo, más que los cuatro conceptos importantes o las cuatro libertades, conocer la licencia. Es fundamental. Porque luego hacemos un software, lo queremos repartir por ahí y no podemos porque la licencia con la que elegimos no nos permite comercializar el nuestro, tiene que ser también libre pero no nos interesa o tenemos un componente que no es libre. Esta parte que suele ser bastante aburrida y que da para una charla aparte, la verdad que es fundamental. Leerse la licencia de los componentes que estamos usando si lo vamos a empaquetar. Bueno, ¿por qué me voy a dedicar a emprender un negocio y con software libre? Bueno, el software libre te aporta una serie de ventajas. Por una parte, tienes software de aplicaciones para llevar tu negocio, desde las típicas ofimáticas, etc. que luego podemos repasar, a aplicaciones en las que basarnos para desarrollar todo lo que está ahí, todo lo que ha salido aquí. Y además tiene una faceta muy importante que es esa imagen de gurú. Eso hay que currárselo. Dentro de los modelos que vamos a ver a continuación, hay modelos en los que yo cojo software, lo aprovecho, lo estalo, hay la imagen del gurú en casa, pero hay gente muy competente que ha desarrollado unas aplicaciones impresionantemente complejas y que luego lo invitan a dar charlas, lo invitan a hacer consultoría, no hay que llegar al nivel de Linux Torval, que no hay manera de invitarlo, bueno, de invitarlo sí, pero de que venga. Nosotros llevamos años intentando invitarlo a un evento y no hay manera porque tiene familia, además, que solo es un evento importante y solo va a un par de eventos, tres al año. Pero esa imagen de gurú, aparte de porque es un beneficio adicional que tú, por ir a una conferencia, a veces hasta te pagan. Y aquí no tengo ni una camiseta. No, pillo la indirecta. No tengo ni una camiseta. Bueno, el caso es que yo venía obligarte y me dijeron, no, esto es leve. Digo, buscan internet leve. Salió Buenafuente y digo, hay que venir. Bueno, no me distraigues que me voy por la rama como un cobala. El caso es que esa imagen es interesante. Parte porque te da autoestima, como esa barra de desplazamiento que hay abajo, ¿no? Cuando tú trabajas con software libre y ya para ONGs no te digo, tu autoestima sube cantidad. Si encima conseguís formar comunidad, que también da para una charla, cómo conseguir que tu proyecto de software libre tenga comunidad y haya gente trabajando contigo barra para ti desinteresadamente, eso es importantísimo y no se puede contar en media hora. Pero eso te da una autoestima brutal. Yo tengo un compañero del equipo que trabajaba conmigo con Badalines que hizo una mejora en una distribución que se llama Valtix. O sea, él lo hizo para nosotros. Nosotros publicamos todo lo que hacemos en algún sitio, en la forja de Badalines o en Vicky's Heart como Tokiski. Y le escribieron desde Finlandia. Oye, estoy usando una cosa que tú has hecho y tal. Y el tío venía ahí, ya de grande, pues venía todavía más ancho. Estuvimos ampliando un poco la puerta. Lo que te pasa hoy. Tío, que me han dicho desde Finlandia que estupendo el desarrollo que he hecho para, no sé qué, es que lo han aprovechado para su distribución de componentes. Eso fue libre. A que viene más contento y más feliz. Sí, pues va a comprar igual. Pero cuando no viene feliz. Bueno, y... Y además últimamente que está de moda eso de la NSA, que se filtra y que lo expía todo. Hombre, eso además del software libre no es manera de que ahí expien. Es muy difícil. Yo me traigo unos gemelos de Shiel. Los voy a enseñar porque los estoy estudiando. A prueba de él. Bueno. Modelos que queremos seguir en esto del software libre. Tenemos un modelo carrito. No tiene que ver con los carritos de la compra de Magento o de OSCommerce. Eso es el modelo de yo llego al supermercado del software libre, hay aplicaciones, me interesa, las cojo, las uso, punto. Entonces, pues cojo el LibreOffice, por ejemplo, y me hago mis documentos, me hago el manual con el LibreOffice. Estupendo. Dificultad cero. El siguiente nivel, nivel instalador. O cariñosamente, nivel de mi cuñado. Pues mi cuñado es capaz de instalar una web. Y monta una web de un negocio que se inventa. Mira, lo vamos a petar. Se me ha ocurrido que voy a hacer... Es que yo voy aquí cerca. No voy a decir ni nombre ni negocio. No vaya a ser que me espera a la salida. El caso es que se le ocurriría. Él monta una web y se va a forrar en 15 días. Así lleva 3 o 4 años. De momento no tiene avión privado ni nada. Entonces, bueno, instalar software libre es estupendo. Porque tus costes son casi nada. En licencia cero. Tienes que tener a lo mejor un local o algo. Pero, instalar software libre es muy fácil. Y hay muchísima documentación y gente a quien preguntarle que colabora también sin cobrar. Luego hay un nivel un poquito más dificultoso que es el que hace modificaciones, plugin, etc. También está muy bien. Porque tú tienes un software de base que no te ha costado nada. Te lo tienes que aprender. Tienes que saber mucho. Tienes que tener talento. Pero, también son menos las empresas que participan en eso. Nosotros en la oficina últimamente tenemos una falta total de empresas que se dedican a Drupal. Están todas pilladas. Todas haciendo cosas. Resulta que Obama le ha dado por apoyar a Drupal. Todo el mundo automáticamente dice que Drupal es fabuloso. Que lo es. Entonces, Drupal, la muerte. Entre Drupal y LightRay. Yo lo siento. Pero a mi Java no me acaba de llegar. Entonces yo prefiero Drupal con cualquier cosa en que se haga el lenguaje que empiece por P. P, Python, PHP, P++, eso no es así. Todo depende por P, vale. Pero si es verdad que LightRay es otra apuesta importante. Y nos faltan empresas con valía. Y ahí es donde el tema de software libre es importante. Tú dices, no, yo sé. Yo sé de software libre. Yo sé de Drupal. Vale. Demuéstramelo. A mi gente que me entre por el despacho y diga, nosotros te hacemos lo que queráis. Somos una pequeña empresa, somos unos estudiantes, somos unos chavales muy listos. ¿Vale? ¿Cuál es tu currículum? Ahí es donde el software libre es muy importante. Y me refiero a que lo que hagáis lo publiquéis. Y que guardéis esas referencias. El último concurso público, no concurso en el sentido de este, el concurso vamos a pegarnos con el de al lado y ganar un viaje a no se donde. No, concurso público en plan administrativo, ¿no? Normalmente se valoran en un concurso, pues, se presentan una serie de empresas con un montón de papeleo y tú tienes que valorar cuál es la mejor. Con unos criterios de hacer posibles objetivos. Y cuando los señores de administración de mi organización dicen, oye, ¿qué son esos criterios objetivos? Pues, objetivo, objetivo, no vale decir, la empresa esta me gusta más, estas vienen más elegantes. Tienen que ser algo que tú puedas medir. Y normalmente, ¿cómo se soluciona esa papeleta? Pidiendo titulaciones. Lo cual a mí me toca las narices. Porque titulaciones de software libre, entonces, tú puedes tener al lado mayor experto de PHP, de Python, de Node.js o de lo que sea, y no te puedes presentar un título. Entonces, en la última contratación, leí con la gente de administración, Inclusamente, porque yo quería incluir una cláusula que dijera, se valorarán las contribuciones a comunidades de software libre, que se aporten mediante enlaces. Tú me das una propuesta y me dices, yo soy el que más sabe de Node.js, y tengo contribuciones en el núcleo de Node.js y aquí está el enlace. Y a mí eso me vale, y se puntúa, y así se ha hecho. Eso es para aplicárselo a los señores de administración. Y eso es aquel. Bueno, estos son más o menos los modelos que estaba comentando, ¿no? Hay un señor arriba que dice, yo uso todos los programas libres, soy genial porque los cojo de internet y no me cuesta nada y los uso. Hay otro, ese es mi puñado, aunque no he puesto la foto, pero es así, tiene esa misma silueta, y dice, yo te instalo lo que sea, te instalo una tienda, te instalo lo que tú quieras, pero no me pide la modificación, y te cambio el color, te pongo otro tema, a elegir de los que hay, no me digas que te haga un tema nuevo. Luego está el nivel 3, el que no, no, yo te hago un módulo, un single sign-on, por ejemplo, que es una cantidad ahora, o cosas más complejas. Y luego está el Leonardo da Vinci, que estaba antes, que dice, no, yo he hecho un clon de access. Aquí el que se atreve a hacer un clon de access, me llama directamente, que se lo, vamos, hasta pagarle. El que tiene más... Se ve ahí, ¿no? Que tiene... 8 molas. Tiene más red que minan, ¿no? Bueno. ¿Aplicaciones? Yo, viendo ya el nivelado que hay aquí, no voy a insistir en esto. Entonces... ¿Dónde está el señor Diplomato? Tú me vas diciendo, oye, te quedan 10 segundos. Ahora te lo digo... ¿Qué dices? Sí. Bueno. Entonces... No vamos a hablar de aplicaciones de ofimática y tal, pero son fundamentales, porque el negocio no es en 36 programas. También hay que llevarlo. Luego tenéis... Suites o aplicaciones de colaboración en internet. O sin internet, pero obviamente está todo en internet, todos los colaborativos a través de la red. El día que se va la red eléctrica, ese día te vas al parque a pasear fermo, porque no puedo hablar. Entonces... Yo estoy invirtiendo en energía solar, como que porque... Tenéis repositorios de código, conocéis GitHub, Auditorium, sus hermanos, y familia. Están también las aplicaciones de Nube, para mencionar archivos. El OutCloud, que va fabuloso. Ahora la última versión admite edición colaborativa de documento ODT y tal. O sea, que eso está todavía un poco verde, pero promete que es un error. Están también editores como Etherpad, Titanpad y tal, para trabajar colaborativamente. Por ejemplo, en Ubuntu, lo estaba comentando antes, hacen reuniones como esta, y el acta se hace en cada micro reunión. Dentro de un evento de Ubuntu, hay pequeñas salas, y en la sala se habla muy poco, porque todo el mundo está escribiendo a la vez el acta. O sea, el acta sale de la... Termina la sesión y el acta está hecho. Y el acta... Bueno, el acta, como podríamos decir, en una reunión formal, pero se trata de una especificación, en realidad. O sea, alguien dice, venga, reunión Ubuntu, micro reunión para hablar del próximo escritorio, que tiene que ser más raro que ninguno. Venga, vamos a reunirnos. Se reúnen, nadie habla, es muy raro. Tú vas a una reunión de esas y la primera vez dices, son todos telepatas menos yo. Y resulta que, después te enteras que ahí va a ver la puerta y dice, conectarse al puerto tal, con el tal, tal, el tal URL, y ah, vale, que estáis escribiendo ahí. Pero el primer día te quedas alucinado. Bueno. Voy a minuto por... No, no, no. Bueno, entonces voy un poco... Aplicaciones de base. Ahí, vamos, en un minuto, no queda tiempo ni de empezar. O sea, hay cantidad masiva. Los portales Drupal, 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 etcétera, 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 etcétera. Entonces, no vamos nosotros a hacer también una red social con cuatro duros. Y compararla con la del Zuckerberg, que tiene ahí millones. Eso es muy difícil. Pero dentro de una empresa o de una corporación, sí. Ahí no se va a meter Facebook, ni se va a meter Google Plus. Se podría meter. Entonces, ofrecerle una red social a una empresa, una empresa grande, una empresa de cinco amigos, no hace falta. Hace un grupito en Facebook. Pero una organización importante, de hecho, la Junta tiene una red social corporativa propia. Lo que se ha hecho es mezclar con él, con unos plugins muy chulos, para poder hacer edición colaborativa de documentos, etcétera. Entonces, es un desarrollo bastante interesante. A ver si conseguimos sacar adelante otra conferencia internacional sobre el libre, que está ahí la cosa negociándose. Está difícil. Pero bueno, todavía hay esperanza. En fin, que aplicaciones de base, montones. Y bueno, en cada una de ellas, podéis de claro, instalarla, que es lo más fácil. Y hay muchas más competencias. Entonces, los precios igual. Adaptarla, a dar cursos también, y hacer nuevos módulos. Y atención a la licencia de trampa. Hay alguna aplicación por ahí, no me gusta señalar, y no me he traído el dedo a las heredas, pero hay alguna aplicación que dice que es sobre libre, pero luego tú quieres hacer no sé qué, y dices, no, es que para hacer esa parte, necesitas el módulo privativo, que te cuesta un dinero aparte. Entonces, antes de invertir en formación propia, y dedicaros a estudiar, un alfresco, ya lo he dicho, alguna aplicación por ahí, diferenciar muy bien, cuál es la versión comunidad, que se suele llamar así, y la versión empresarial, que es la que tiene traspilla, vamos a decir, ¿no? O sea, que también es un modelo de negocio, y es respetable. Pero, que a lo mejor tú quieres hacer algo, y luego no vas a poder, o vas a tener que pagar. Bueno, ¿y dónde saco aquí para empezar mi negocio? Bueno, pues, tener los botines, botines en plan pirata, no tiene que comprarlo, pero los botines siempre han sido de corsarios y similares. Entonces, hay una serie de organizaciones, que ofrecen un botín, a cambio de que tú desarrolles algo. Es una manera, un primer escalón, para ganar un poco de nivel, de currículum, y que te conozcan por ahí, y que digan, oye, pues este tío sabe, ¿no? Está Bounty Source, y hay unas cuantas más. Mark Shuttleworth, el señor que patrocina Ubuntu, a través de Canonical, este señor también tiene su fundación Shuttleworth, también tiene allí una serie de botines, como el tío tiene dinero, pues dice, a mí me da mucho coraje, que el Thunderbird no abra los ficheros .ics. No lo hace nadie en la comunidad, yo pongo ahí dinero. Y a lo mejor es poco dinero, dependiendo de la complejidad, pero bueno, te haces currículum ahí, que es muy importante. como ese hay unos cuantos, también está el crowdfunding, yo creo que no hace falta explicar lo que es el crowdfunding, está en Kickstarter, está IndieGoogle, las más conocidas, que bueno, tienen una cierta complicación por el idioma, porque bueno, en Kickstarter tienes que estar en Estados Unidos, o en Canadá, es más complicado, y no está muy orientada al software libre. Aquí tenemos a OpenFunding, que es patrocinador, y que, como estáis tardando, no hemos levantado todos, pero estáis tardando, y ha buscado una tarjeta del señor de OpenFunding, para, señor, señor. 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 Que estará por ahí, y decir, oye, si yo voy a hacer algo sobre libres, échame una manita, y también te doy a ti más visibilidad, y llegamos aquí a un acuerdo. Entonces, aprovechar que está aquí, que el cara a cara es muy importante. Luego, dentro de la internacionalización, de lo que hagáis, aquí en la Andalucía tenemos a Extendac, que es una organización de la Junta, que se encarga de ayudar a la exportación de productos. No necesariamente software, no necesariamente libres. Exportan productos barra empresas. Es decir, montáis un negocio, y pensáis que esto se puede vender estupendamente en Sudamérica, por ejemplo, ellos tienen delegaciones en Asia, pero no, es más fácil traducir al nicaragüense que al chino. si pensáis que vuestro producto, puede tener también salida allí, podéis hablar con Extendac, y ellos hacen eventos, como de este estilo, y también te llevan, o llevan vuestro producto, vuestra imagen, a todo el mundo, ¿no? Muy interesante. Luego están conferencias, como nuestra conferencia de Google Libre, o como esto, o el Open World Forum, que es ahí al lado en Francia, que están bastante bien para darse a conocer. Y bueno, a mí lo que sí me gustaría hacer hincapié en esto del inglés, o sea, inglés fundamental. Para programar, por supuesto, los if hay que ponerlo en inglés, pero, aparte de eso, los comentarios, bueno, en inglés es correcto. Yo leo cada comentario en inglés de mi equipo, que digo, tío, por favor, y tú pasaste la trebuje en school, porque esto, esto no suena nada a inglés. Entonces, lees mucho inglés, y sabéis, tenéis que aprender muchísimo inglés, y se podría dar una vuelta al extranjero, y inglés fundamental. Y sobre todo, si buscáis financiación en plan americano, y tenéis que dar una charla como esta, pero en inglés, pero en inglés tiene que estar abordado. O sea, eso de hablar inglés como Antonio Machín, no vale. Luego hay asociaciones especiales, específicas de software libre, como ASOLIF, está este año muy paradita, hace un par de años, la verdad que sí se mueve mucho, este año si se mueve, a mí no me consta, sigue ahí. Pero bueno, es una asociación de federaciones, hay asociaciones locales, en cada región, aquí está Andalibre, y ASOLIF las aglutina todas. Y luego por último, por último ya, ¿cómo voy? Voy bien. Bueno, me hubiera gustado contar más anécdotas de la infancia, pero no me dejo. El caso es que, el otro día descubrí un juego, que me parece muy chulo, que se llama Inventum, y está en la editorial, está descatalogado, pero en tiendas puede que lo encontréis. No me llevo comisión, ni reinventado yo ni nada, pero es un juego donde se aprende a llevar proyectos. Está orientado a la invención, pero cuando lees las normas, es un juego en el que tú tienes que conseguir recursos para llevar a cabo tu invento, y hay cartas de obstáculos, marrones, en fin, es la vida, pero es un juego. Entonces, es un juego de cartas, aquí no hay nada virtual, no hay nada de Android, nada de iPad, nada de nada, es todo cartitas, daditos y cosas de estas, pero como a mí también me gusta la gamificación en todos los sentidos, en este caso la comunicación es al contrario, aquí hay un juego real, no virtual, pero sirve para que tú aprendas a llevar tu negocio y luego sepas calcular un presupuesto y sepas cuánto te cuesta llegar a un mercado, y yo creo que puede ser una opción muy interesante. Y bueno, parece que se han detectado dudas entre el público. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta por ahí? De uno en uno. Kevin, explico las cosas que las leo. Y si hay una pregunta, un momento, tienes que resolver ese gancho. Listo que lo diga. Muy bien, puedes preguntar. Antes estabas hablando de entrar a la comunidad, subir su open source a colaborar en proyectos, ¿cuál es el primer paso que puede dar ese miedo que te parece un poco cerrada? ¿Cómo puedes dar ese primer paso y sentirte que se te recoge? Es la manera de entrar. Es muy interesante. La verdad que sería para hablar bastante más de lo que podemos. Pero yo creo que se resume en tres pasos. Inglés, por supuesto, si la comunidad de por ahí es internacional. Inglés a sacos, para no ser maleducados. Hay veces que no nos damos cuenta y hablamos un inglés muy directo, digamos, muy de lo que hemos aprendido en páginas de por ahí, y eso ofende. Después, si te conoces cara a cara, mucho mejor. Hay muchísimos eventos de comunidades diversas, desde comunidades de Wordpress a comunidades de Python, ahora en España la Python es. Entonces, conocerse cara a cara. Y luego seguir a través de la comunidad virtual de Internet también ayuda muchísimo. Y luego la meritocracia. O sea, el software libre es una meritocracia. Entonces, si tú aportas méritos y no solo pides y pides y dices, oye, esto tiene que ser así, esto yo quiero que sea de otra manera y este criterio no me gusta. Si tú solo vas a pedir y a quejarte mal. Si tú dices, mira, esto debería ser así y aquí está mi parcha. Estupendo. Y luego te buscan un par de amigos que digan, ¡Genial, genial! Entonces ya, pero eso no se puede decir. Bueno, ¿más preguntas? Sí. La pregunta es... No tengo más cachas, así que vale eso. Es la típica que cualquiera que quiera emprender y se plantea usar todo el libro. ¿Cómo el software libre encaja en un modelo de negocio? O sea, a mí me vienen a la mente rejas como... como empresas más grandes o... ahora mismo que se me viene como modelo de negocio usando software libre. Sí. Sí. Me hubiera gustado hacer hincapié en la... que me voy. Aquí. El modelo Leonardo da Vinci, digamos. Cuando tú quieres ganar dinero con software libre, mucha gente piensa, caramba, si es gratis, ¿cómo demonios voy a venderlo? La realidad es... Cuando tú no vendes cajas, yo los llamo a los que venden productos privativos con una licencia de uso, yo los llamo vendedores de cajas. Tú tienes una caja en FNAC o en Corte Inglés, donde sea, que dice Microsoft Office, compras la caja, pasas por caja y del tirón a alguien le llega ese dinero, ¿no? Y todos los desmedios llevan su parte. Con el software libre eso no funciona. Tú en realidad estás vendiendo talento. O servicios. Entonces tienes que buscar un software que permita servicios adicionales que es donde tú cobras, que depende de tu talento, con lo cual nadie más o muy poca gente va a poder realizar esa labor que tú haces. Entonces tú haces un producto. Si yo hago una pequeña web, no puedo basarme en el talento. Yo hago una aplicación sencilla, la pongo en internet y digo, oye, si alguien quiere consultoría para modificar este wiki, que me llame. Hombre, es que eso lo hace cualquiera. No se van a llamar a ti. Van a llamar al que esté más cerca y se me abarata. Ahora, si tu producto es Firefox, yo no sé modificar Firefox. Estoy mintiendo modestamente, pero en fin. No, es mentira. No sé modificar Firefox. Entonces, pues das un pluggy, pero si hay algo que no abanda y yo lo necesito, quiero que funcione con el DNI electrónico, quiero que, no sé, algo que yo necesitara tocar las tripas, ¿a quién iría? Pues llamaría a la Fundación Mozilla, que también tiene un programa. Parece que me debo a los patrocinadores. Sí. La Fundación Mozilla, que las conocen muy buenas. Entonces tú hablas con ellos y le dices, oye, ¿qué quiero hacer esto? A lo mejor, te lo hacen directamente desde la Fundación Mozilla o tienen partners locales, que eso también funciona así. Canonical, la de YouTube, funciona así. Tú les pides algo y ellos, si pueden, buscar un partner local para que hablen tu idioma, porque ellos es de España, porque ellos es de España, y entonces, pues, te buscan un partner local. Ese partnership también es un modelo de negocio. Y el de Rehan son las grandes instituciones. Rehan tiene un modelo de comunidad para el público, digamos, final, pero luego cuando hablan las corporaciones y quieren una garantía, unos plazos de resolución de problemas, todos esos acuerdos, eso hay que pagarlo. Si tú quieres que la comunidad te resuelva un problema, lo resolverá o no, y no sabemos cuándo. Si tú quieres unas fechas, porque para ti es vital esa aplicación, entonces paga. Porque negocio, modelo de negocio hay, pero no se trata de vender cajas. Las cajas te valen como demostración de tu talento y que tu aplicación llegue a cuanta más gente mejor, cuanta más gente lo conozca mejor, y si luego usan tu aplicación y se hacen, entre comillas, dependientes de ellas, pues ahora entras tú con tu modelo de negocio especial. Más cositas. Sí, no, yo lo que me voy a apuntar ahí, que no hay que ir a Rehan o a cosas más grandes, sino que en Zaragoza, por ejemplo, tenemos Centia, que es un proyecto que es muy... La tengo en la tarjetita de... Que es muy cercana. Aquí está mi cuñado. Está por ahí, creedme, luego la buscamos. A mí me parece súper interesante el modelo como lo han hecho, como empezaron con The Box, como fueron desarrollándose. Han levantado un millón de euros de capital riesgo para el proyecto, y yo creo que eso, no hace falta eso también, sino que aquí mismo, cerquitos, tenemos cositas que... Pero la de Centia no está funcionando, ya si no en Estados Unidos. Claro, que ya han empezado a funcionar ahí, ya han salido fuera, o sea que... Yo creo que no es tanto de eso, como Rehaos, cosas tan grandes, como países y eso, sino que ya... Pero en España en los casos, yo cuando he ido a buscar referencia, esta Centiaal... Y un poco más. yo no pienso bravo también, pero bueno, también es verdad que tú haces un problemillo, no sé si... cómo va a ir, cómo va a erroar más de... Están para ellos, Sí, sí. Pero bueno, sí, son los dos... En España, son los dos que hay, Centiaales más abiertas. Los dos tienen un modelo en el que, si tú quieres colaborar, tienes que hacer una formación, tienes que ser partners, puedes coger la versión libre, que está ahí, la puedes descargar por tanto. Pero si tú de verdad quieres ahorrar, aparte por tu propio beneficio como empresa, o sea, tú dices, yo quiero instalar Centia, o instalar Open Bravo, puedo dedicarme a instalármelo yo, bichear, aprender, o voy a un curso y acabo antes. Claro. Si quiero acelerar mi empresa, voy al curso, me hago partners, pago religiosamente. Las certificaciones oficiales también. Y luego puedo poner el sello. O sea, certificaciones falsas. Vamos, Canonical tiene un departamento persiguiendo a nivel mundial a todo el que diga certificado por Ubuntu. Y no sabrá. Y te llega la orden oficial. Otro vez demandamos a los pobres de Fix Ubuntu. La página web de que regla las cosas con Ubuntu. Y había un chaval en el departamento legal de Canonical y le mandó la carta de demanda. Los tíos se quedaron temblando. Solo tengo aquí una página, pero pone Ubuntu. Más chato se ha disculpado públicamente, con lo cual, bueno, no ha pasado nada. ¿Más cosillas? No tenéis ganas de saber quién ha ganado el concurso. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.